...este mensaje como parte de su obligación legal por la explotación comercial del espacio radioeléctrico del pueblo venezolano. En esta máquina se concentra todo el acto de votación en Venezuela. En ella seleccionamos nuestra opción, se registra nuestra decisión y se almacena, se escruta y se transmite la totalidad de nuestras voluntades. Con esta máquina el proceso de votación es electrónico, es blindado, seguro y transparente. Cuando votamos, manifestamos nuestra voluntad al seleccionar una de las opciones propuestas en la elección y que están a nuestra disposición en la boleta electrónica que acompaña a la máquina. En el voto electrónico, la voluntad política de escogencia se registra cuando presionas el recuadro VOTAR. En ese momento, tu voluntad se transforma en una señal o impulso electrónico que se almacena en la máquina de votación. Esta es la urna electoral, electrónica y segura. La totalidad de las mesas electorales que funcionan en la geografía venezolana son automatizadas. Cuando se cierra el acto de votación, la máquina contabiliza y emite los resultados de la mesa electoral. Este es un escrutinio automatizado y sus resultados se reflejan en el acta que imprime la máquina. Para que todos estos pasos se den de manera segura y transparente, la máquina es previamente revisada por técnicos de las organizaciones con fines políticos y del CNE. Sus partes, sus accesorios y su software son auditados para que el voto de las venezolanas y los venezolanos sea expresión fiel de su voluntad. Una clave secreta y dividida entre los técnicos es la garantía de que nadie podrá alterar los software que ya fueron auditados. Con el sistema electoral automatizado, no hay errores al sumar y los resultados son espejo fiel de la voluntad de todas y de todos. Porque el voto en Venezuela es democracia verdadera.